Estamos haciendo entrega una obra de 15 millones de bolivianos donde tenemos 80 kilómetros de tendido de media tensión, tenemos 45 kilómetros de tendido de baja tensión y tenemos la posibilidad de tener 463 kits de paneles en 7 sistemas y poder darle la posibilidad de que estas familias tengan acceso a la luz eléctrica. Que quede claro que esto no es un regalo político. Nosotros los funcionarios tenemos la obligación de llevarle al pueblo las posibilidades de cubrir sus necesidades. Esta es plata de ustedes y nuestra obligación es darle las condiciones en función de esos recursos. Pero quiero hacer énfasis en esa parte del censo. Que le quede claro a todos ustedes, la institución que menos se beneficia con el censo es la gobernación. Los municipios y las universidades son las que realmente se benefician con el censo. Porque esa participación que tenemos en función de la cantidad de habitantes donde en el 2012 eran 2 millones de habitantes y seguimos con los mismos recursos como si tuviéramos 2 millones de habitantes cuando ahora somos casi 4 millones. Ese dinero va en beneficio de los municipios y de las universidades, básicamente. Pero no por ello vamos a dejar todos de luchar porque lo que llega a los municipios se benefician en educación, en salud, en que tengan escuelas, en que tengan ítem de maestro, en que tengan médicos y que tengan infraestructura para poder cubrir las necesidades en salud, para que tengan camino, para que los municipios manejen los recursos y generen mejores condiciones de vida a todos y a cada uno de los habitantes de sus municipios. Es una pena, de verdad se los digo, que esa bandera no la tengan los alcaldes, porque esa bandera es para los municipios y para las universidades. El proyecto en valores tiene una inversión de 15 millones de bolivianos, 125 kilómetros de red capilarizadas en todo el municipio del Torno. Aproximadamente se dotaron 470 paneles solares para aquellas comunidades donde no se pudo alcanzar contendido eléctrico, alcanzando finalmente 60 comunidades y más de 1.200 familias.